Soy un loco de atar, mi sonrisa ya no es normal Soy un loco de atar, mi sonrisa ya no es normal Me siento bien, no sé qué será, pero ya no lo cambio, ya no lo cambio Ya ando bien loco de atar, llámame a mi celular Dime qué nos va a pasar, si yo ya no me calmo, ya no me calmo Ando fresco, bueno eso siempre, aunque por como redacto mi depresión se siente Soy el esquerpo etano, en Mendoza mijo, este día no me atizo, más deslizo, rap del fuerte Simón, que si lo noto, me salió una pista loca como yo de pronto Dije que podía, mi alegría llega en combo, no venga con lo mismo, mi estilo yo acomodo Sale así como si nada, sonrisa de mi madre, en las hojas el alma Solte mirada al cielo, después una carcajada, tan solo ríe y velo, le puse muchas ganas La luna me acompaña, el sol mi gran amigo, las nubes ya me alzan, estrellas van conmigo Te pego como caña, me levanté del piso, sé que tú me extrañas, pero de ti estoy Loco de atar, mi sonrisa ya no es normal, me siento bien, no sé qué será Pero ya no lo cambio, ya no lo cambio, ya ando bien loco de atar Llámame a mi celular, dime qué nos va a pasar, si yo ya no me calmo, ya no me calmo Somos el polvo de estrellas, va por los que están por esas noches aquellas Síntomas de enfermer rap, como dicen homies, somos sobrevivientes en medio de puros zombies Sí, lógico dar buena talla, la mente no se frena, pues en la vida hay batallas Que tener agallas, sale necesario, no hay pequeños adversarios, por eso siempre doy cara Caro que nos cobra esta vida pasajera, pero quiero un carro nuevo y mi disco en la guantera Zoom, ando disparando y vieras, no traigo pistola, pero mi letra es bien fiera Gracias a mamá, mi abuela por los consejos, gracias a mis tías, este día no me suelto Gracias a Sofía y Don Agilas más pequeñas, su risa me motiva a ser de los que se aferran Loco de atar, mi sonrisa ya no es normal, me siento bien, no sé qué será Pero ya no lo cambio, ya no lo cambio, ya ando bien loco de atar Llámame a mi celular, dime qué nos va a pasar si yo ya no me calmo, ya no me calmo Loco de atar, mami, esto es ADM, anda macho en producciones Luce el cabanzo y los controles, es el Scare Grab, es el Scare Grab, no hay Mendoza allí Ey mamá, el anexado, ey, ey, el anexado, ey, ey, el anexado Está loco de atar Chau 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 ¡Gracias!